En casa con muchas palmas, señores. Si vas a dejarme, entiende primero. No exista quien pueda quererte como te quiero. Detrás de tus besos y de tus caricias se van mis anhelos de amarte toda la vida. Viene, 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 viene. En los corazones de aquellos que aman habitan los sueños y sobran las esperanzas. Si estás decidido, ¿qué vas a marcharte? Adiós, amor mío, que tenga dicha tu viaje. Según. Si ya no te acuerdas de lo que vivimos mejor que te vayas a seguir, no tiene sentido. Que no te sorprenda saber que en la vida el tiempo no cubre si son de amor las heridas. Si te vas ahora, será para siempre. Yo voy a quedarme sabiendo que no me quiere. Si está decidido, ¿qué vas a marcharte? Adiós, amor mío, que tenga dicha tu viaje.